Solo sé que el mar te hará regresar La tele reúne un elenco tan brillante como el Sol de Acapulco Humberto Zurita Susana Dos Amantes Ailín Mujica Mauricio Ochman Y Sandra Echeverría Como Marina La nueva novela de la tele Ya se acerca muy pronto La nueva novela de la tele